Tienes suerte de estar vivo. No eres de por aquí, ¿verdad? No, 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 no. ¿Cómo te llamas? ¡Déjenme ir! Rafael. Rafael. Rafael Gómez. Hace unas semanas desapareció una niña. María. No, ustedes no entienden. Sí, la encontraron allá arriba en el cerro. Su cuerpo estaba deshecho y le tomaron todos los días. Felicita. Sí. No, Jesús. Felicita. No, ustedes no entienden.